¡Santa Catalina Cengalana! Con los grandes artistas en sus fiestas patronales Domingo 25 de noviembre ¡Galati! El Verdayán y Rolando Ochoa El Vallenato de Luis Beto Ruiz La música urbana con Jesús el personaje Y la banda juvenil 25 de noviembre Fiestas patronales en honor a Santa Catalina Invita la Alcaldía Municipal Salomón Castro Alcalde Santa Catalina Cengalana Con los grandes artistas en sus fiestas patronales Domingo 25 de noviembre ¡Galati! El Verdayán y Rolando Ochoa Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí El Vallenato de Luis Beto Ruiz La música urbana con Jesús el personaje Y la banda juvenil 25 de noviembre Fiestas patronales en honor a Santa Catalina Invita la Alcaldía Municipal Salomón Castro ¡Alcalde! Bueno y ahora sí se prendió la fiesta Con Luis Alberto Beto Ruiz ¡Vamos a carnavaliar!